No me interesa lo que piense la oficina, creo que recién lo hablaba con uno de los futbolistas y ellos mismos me lo decían, que pinche presión tenemos acá en casa cuando jugamos porque en definitiva la gente en vez de apoyar y en vez de mostrarle al equipo un apoyo incondicional está queriendo que consiga un resultado que no se nos viene dando, por eso juegan más tranquilo de visitante por eso hemos conseguido victoria de visitante y en vez de transmitirle apoyo incondicional le transmiten ansiedad y nerviosismo y lo que piense la gente no me interesa yo vi un equipo que se brindó hasta el último minuto y eso es lo que a mí me respalda el respaldo de un entrenador que tiene el 50% de los puntos tendríamos que hablar de que uno sienta que el grupo está comprometido con la causa y yo siento eso, así que lo que piense la gente, acá todos tienen un once ideal todos creen que saben de fútbol, cuando uno los escucha y se da cuenta que poco es lo que entienden uno escucha que lo insultan a Chapo, a futbolistas emblemas de la institución en vez de transmitirle apoyo le generan desconfianza y nerviosismo y yo voy a estar comprometido con el grupo hasta el último día después si la dirigencia tiene que tomar algún tipo de determinación y bueno, la tendremos que acatar no